Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad Y no quiero que esto tenga algún final Siempre soño este momento, el tenerte, el amarte Ya te tengo aquí Y no voy a dejar que te marches porque te quiero Te quiero, amor Y es que te siento inevitable mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Si pienso que voy a perderte Yo me vuelvo loco, loco Estoy aquí No me puedo apartar de tus ojos Porque te quiero Te quiero Amor Y es que te siento Te siento Inevitable mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo No puedo dejarte de amarme un instante Somos alma y pasión Dame siempre tu amor Y es que no sé vivir sin ti Ya no puedo Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos No puedo No puedo Ya no puedo No puedo Gracias por ver el video.